Estás en un lugar público y deseas que cuando estés en llamada la otra persona te escuche solamente a ti, pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo activar el aislamiento de voz en iPhone. Perfecto, para ello pues nosotros ya debemos de estar en llamada con la otra persona. Luego de ello lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior derecha en donde se encuentra por ejemplo el icono de la batería, de la red Wi-Fi, etc. Vamos a deslizar y aquí pues vamos a tener el centro de control. Entonces justo arriba del widget de la música te va a salir la opción de aislamiento de voz. Pero esta opción solamente se va a activar cuando tú estés en llamada con alguien. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es presionar la opción y listo. Automáticamente pues ya vas a poder aislar tu voz durante la llamada. Es decir que el otro usuario solamente te va a escuchar a ti y pues automáticamente el iPhone va a silenciar las voces pues del exterior. Y eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues sin nada más que decir hasta la próxima.